Hola a todos, ¿qué tal estáis? Félix y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon Herdogon Y bueno, en este episodio vamos a combatir otra vez contra el alto mando Perdón Bueno, a ver lo que nos dice este tío Entrando aquí se llega a la célula de alto mando Sus miembros son muy poderosos, una vez dentro ya no podrás echar de atrás, te atreves Se avalienta y adelante, vale, pues muy bien, vamos allá Bueno, este es Mentor No tengo realmente ningún Pokémon con ningún ataque eficaz contra el tipo psíquico, así que... Nada, utilizo el T-Close Bienvenido a Zerariga Pokémon, permíteme que me presente Me llamo Mentor, me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon en tipo psíquico Y por fin me han aceptado en el alto mando, solo puedo seguir mejorando, es imposible que pierda Bueno Si puedes seguir mejorando, significa que no eres perfecto Así que... No tiene mucha lógica lo que me has dicho Bueno Empieza con un Branson, así que... He escogido bien a mi Pokémon para iniciar el combate Es mi Diclosion Voy a utilizar el lanzallamas Nada, debe tener Ignifugo seguramente porque es prácticamente imposible que le haga tan poco de daño No, es imposible básicamente que haga tan poco de daño a un Branson Tiene que tener Ignifugo fijo, vamos Ay, maldito resfriado Bueno, golpe crítico Ya está, Branson derrapado Perfecto Ahora un Gran Pig Vale Para Gran Pig Ya sé, voy a coger a Electro Ya que nos ha puesto un reflejo Pues podemos aprovechar los ataques especiales El problema es que Gran Pig destaca en defensa especial Así que no... No estoy con mucha ventaja ahora mismo Pero bueno, voy a probar con doble rayo Y con un fuerte Lograré quitarle algo Maldita sea Electro, te has venido a ti mismo Psíquico Es que no me apetece ahora mismo Toma ya, se me quitó la confusión No me apetece ahora mismo utilizar una flauta amarilla Pero bueno, en fin Me quito la confusión en este turno Y ahora le meto doble rayo Lo que hace bastante daño Bueno, mirando los niveles no ha sido mucho Porque Gran Pig tiene mucha defensa especial Y aguanta muy bien Pero bueno, otro doble rayo ya va a acabar con el fijo Ya está, derrotado Perfecto, Gran Pig se debilitó Ya no funciona el reflejo Ahora un Jinx Vale, es bastante evidente Que para Jinx utilizaré a Blaze Estallido Sí, detestas el estallido Pero lo puede resistir Porque a lo mejor me parece que no En fin El estallido te lo tragas Y como tengo los PS al máximo Pues lo petaré Recordad que si tenéis pocos PS Estallido hará menos daño Slowuro Vale, para el slowuro voy a utilizar otra vez a Electro Perfecto Perfecto Chispazo Yo creo que de un golpe ya puedo acabar con el slowuro Sí, lo he derrotado de un golpe Perfecto No hay ningún problema Lo he vencido Garde voy a ir Vale, para Garde voy a ir Creo que voy a coger a Wano Voy a utilizar los ataques físicos Ya que no tiene su reflejo No vale mucho la pena utilizar Cascada Ya que Ya que puede No, no lo va a hacer retroceder Porque Es más rabio que yo Es un patental Pero bueno No le servirá de mucho para defenderse Porque se va a tragar un terremoto Que le hace daño físico Es especial El problema es que ahora me podría meter algún ataque especial Espero que no me hierva lazo Bueno, ahora creo que es mejor utilizar Cascada Porque si no utilizará un restaurar todo Otra vez Y no me apetece Pero bueno Cascada A ver todo lo que le hace Voy a utilizarlo de nuevo No sé a qué fuerza No sé a qué aguante fuerza Y me hace psíquico Joder Menudo golpe No me extraña Es que Ardeville Tiene un ataque especial Muy alto Y Aguado tiene Una defensa especial Mediocre Normal que le haga tanto daño Joder Bueno Shattu Vale Para Shattu también utilizará el Nestro Pero no me arriesgo ahora mismo a recibir un golpe Es que Me quedan pocos PS Un psíquico Me podría derrotar A este punto Así que yo no me arriesgo Utilizaré mi percoción para curar a Electro No quiero arriesgarme a que me derrote de un psíquico Porque me quedan muy pocos PS Vale, ahí tenemos el psíquico Vamos a ver ¿Cuánto me he quitado? Me he quitado 72 PS No recuerdo cuántos tenía antes Bueno, seguramente me hubiera vencido Si no hubiera utilizado la hipercoción Seguramente me habría vencido con el psíquico Pero bueno Lo que está claro es que con un cispazo lo venzo de un golpe Ya está Shattu debilitado Electro a nivel 72 Wow Cuánto dinero Si con el monedero amuleto Gano más dinero No creo que nunca logre ser el mejor de todos los entrenadores Pero bueno En fin Yo voy a guardar aquí la partida Bueno amigos Espero que os haya gustado este episodio Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Chau